5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 12 de Octubre El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no tiene otro deseo que el que le llamemos, Ven Espíritu Santo, para venir en nuestra ayuda en medio de nuestras tristezas y desolaciones. Él es una fuente de gracias y de inspiraciones para llevarnos a obrar en todos los momentos de nuestra vida, con la seguridad de poder acertar en el seguimiento de la voluntad de Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios de la misma sustancia divina que el Padre y el Hijo, pero al mismo tiempo, una persona distinta de las otras dos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo limpia, purifica, destruye todo lo manchado y se lleva a nuestras basuras. Por eso es agua que lava, viento que arrasa y fuego que quema. Cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de Sion, y friegue la sangre dentro de Jerusalén con un viento justiciero, con un soplo abrazador. Isaías 4.3 Cuando nos sentimos sucios por dentro, por nuestras infidelidades, egoísmos y malas acciones, invoquemos al Espíritu Santo para que queme todo con ese fuego y lo destruya para siempre. Será fuego de fundidor, lejía de lavandero. Malaquías 3.2 Ya en el bautismo nos bañó, y vuelve a hacerlo cada vez que volvemos a él sinceramente arrepentidos. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Tito 3.5 Veamos cómo lo expresa San León Magno. Un pueblo que se consagra al cielo, nace aquí de semilla fecunda, la engendra el Espíritu Santo, fecundando el agua, Sumérgete, pecador, para limpiarte en la sagrada corriente. Viejo te recibirá el agua, pero te despedirá nuevo. Muchas veces, cuando hemos caminado y trabajado en un día de calor de verano, hemos disfrutado al sentirnos limpios después de un buen baño. Mucho más bella es la limpieza que realiza el Espíritu Santo, si le permitimos que pase por nosotros con su agua purificadora. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén Gracias por acompañarme. Hasta mañana.